Ya, empezamos la transmisión hoy a sábado. Vamos a compartir antes de empezar la transmisión. Para que todos sepan lo que hacemos. Ya tenemos tres personas conectadas. Vamos a compartir un poquito acá. En las redes sociales. Para así difundir nuestra música en vivo. Vamos a compartir. A compartir, chiquillos, queridos amigos. Bien, empieza la transmisión. Hoy tendremos muchos estilos. En dos minutos más estoy comenzando con la transmisión en vivo. Ahora estamos compartiendo, ¿no es cierto? Aprovechen de servirse los vasos, ¿no es cierto? Echarle sus traguitos si están compartiendo en familia. Ya. Vamos a empezar hoy día, queridos amigos, junto con Saludable. Mi nombre es José Alfredo y sus teclados. Es un gusto estar compartiendo y entregando un poquito de mi humilde trabajo musical. Que he aprendido en varios años, ya tengo 30 años de carrera. Un poquito más puede ser. Y quiero saludar y darle la bienvenida a todo el mundo que está recién conectándose. Así que un abrazo virtual para todos y todas. Hoy tengo, voy a empezar con algo diferente y hoy día quiero hacer algo diferente. Generalmente la mayoría de los cantantes, artistas, son una sola línea. Yo voy a hacer algo más variable hoy día. Le parece la idea y llegar a todos los gustos, disculpen. Y bueno, hoy día quiero comenzar con saludar en primer lugar a los amigos que están conectados como es Silvana Mora, ¿no es cierto? Hola querida amiga, un saludo para Maffel. Este saludo va para Maffel con mucho cariño. Para Cristian Mardones. Hola querido amigo, saludos cordiales, muchas bendiciones. Para Milton Javier Benavides. Kai Compay. ¿Sí? ¿Está bien? Hola amigo, ¿qué tal? Un saludo para Milton. Para Milton Benavides, él es de, ¿sí? Benavides, claro. Él es de Curacautín, está allá mi compa. Harto frío por allá, parece que está nevando. Norma Tapia, hola, saludos para usted. Muchas gracias, estimada amiga. Muchas bendiciones para usted y familia de compartir. Queridos amigos, hoy antes de comenzar, bueno, siempre la gente me ha preguntado qué teclado uso, generalmente a los músicos. Yo bueno, uso pura línea core, profesional, porque tiene una calidad extremadamente buena, buena. Bueno, y me preguntan dónde lo saqué. Yo este teclado lo compré a una persona que vende teclado en Santiago, que se llama Alejandro Caniullán. Alejandro Caniullán. Él es de Santiago, de la comuna de, ahí se me olvidó, Puente Alto. Y él tiene, para los músicos que están conectados, los tecladistas, tiene un Corp PA 700 nuevo, porque él vende puros teclados nuevos. Y yo se lo compré a él y por eso estoy dando este aviso, porque una persona de mucha confianza es, bueno, y vende un teclado buenísimo, un Corp PA 700 nuevo. Y se pueden comunicar al fono 569-4167-9312. 9-4167-9312. Así que Alejandro Caniullán, vende teclado por si acaso, si necesitan algún tecladista, necesitan... Estas maravillas de teclado. Estamos listos entonces, no quiero aburrirlo queridos amigos, quiero saludar a todos los cumpleaños, a todas las personas que estén de onomástico, que estén celebrando algo en especial hoy día. Este saludo cordial va para ustedes. Y hoy partimos con algo diferente. ¿Se escucha bien o sea que me diga alguien con el patrón? Saludo para los lagos, para Marisol. Mirasol. Un saludo. A distancia. Esto dice más o menos así. Ya nomás. Música Ya está cerrada con tres cantados. Música Y remacheada la puerta negra. Música Porque tus madres están celosos y tienen miedo a que yo te quiera. Música Y pensar que estando encerrada. Música 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 Pero la puerta no es la culpa. Música 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 Que tú por dentro tú estés llorando. Música 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 Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Música 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 Para la reina del sur, la fícate muy famosa. Música 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 Cuyos que ahora nacieron, ya se quieren pelear con el caño Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Y ya, estamos comenzando con algo diferente hoy día Algo más suavecito con la música mexicana, obviamente, que es buena Y están llegando los mensajitos y saludos, eso es lo más importante Y hoy día quiero saludarlo a todos, día sábado Así que, ya, empezaron los saludos acá, estoy con mi retorno Para, 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 Georgina Galvez Ulloa Linda canción dice, muchas gracias por su apoyo Y gracias por compartir mi humilde trabajo Guillermo Frey, saludos desde la estaria para Sandra Vilche de Santiago Para Sandra Vilche que está en Santiago, en la capital Un saludo cordial, un saludo cordial de su amigo acá de Guillermo Frey Así pueden enviar sus saludos, sus mensajes Y hoy día sábado vamos a estar compartiendo de todo un poquito Estilos bailables, rancheros, tropical Hoy día estoy un poquito mejor de la garganta, igual Me ha afectado bastante en los cambios de temperatura Pero bueno, no somos de fierro, ¿no es cierto? Y lo enfermamos Ya, hoy día vamos a, ando con mi torpeo en todo caso Para no equivocarme Quiero saludar a todos los músicos presentes que están en esta linda noche conectados Saludo para Calama, para Antofagasta Para Bolivia, siempre saludo a mi amigo Ricardo Correa que está en Bolivia No se quiere venir, allá lo dejaron Lo aguacharon Me estaban contando que le estaban dando pancito con el escupe Estábamos conversando durante Y se enamoró el hombre y quedó por allá Ya, vamos con ritmo y sabón En esta linda noche de sábado Anoche estamos yendo a la previa A compartir, queridos amigos A compartir, a pasarlo bien, a disfrutar Y aquí le saludas José Alfredo en sus teclados Y esto es así Me imagino que se escucha bien Ya no más Queda bonito, hija Con ritmo y saboreo Que un freranguque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte de la vida hermosa que yo en tus labios quisiera estar Cuando te vi de una vez primera, niña hechicera, me enamoré Aquellos ojos fluidos y bellos Que yo por ellos me enamoré ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! Al ritmo de José Alfredo se te calma de acá de este buco, viejo ¡Ay! ¡Adiós, ayós, ayós, ayós! ¡Adiós, hombre! ¡Queda bonito! ¡Adiós, hombre! Que un freranguque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte de la vida hermosa que yo en tus labios quisiera estar Cuando te vi de una vez primera, niña hechicera, me enamoré Aquellos ojos fluidos y bellos que yo por ellos me enamoré Oye, ¿cómo dices? ¡Ay! ¡Pontale ritmo, viejito! ¡Vueva, viejito! ¡Vueva, viejito! ¡Voy! ¡Achicotera! ¡Y nos volvemos parientes! ¡Vueva, viejito! Empezamos a hacer 6 hoy día A compartir, a compartir, queridos amigos Y ahora lo arrancamos, ¿no? Había que ponerle bueno Yorgina Galvez de Ulloa dice ¿Cantas lindo? Lindo, me encanta Gracias por ese apoyo Al compartir, sí Compártanlo en todas las páginas donde estén Por favor, ahí En las páginas de la feria, etcétera, etcétera Ahí lo pueden compartir Para que todos en esta cuarentena puedan disfrutar Y escuchar un poquito de música ¿No es cierto? Bueno, lo dejo a su criterio En todo caso, queridos amigos Lorena Jaramillo dice Muy lindos temas, amigos Saludos desde Los Lagos Para Lorena Un saludo cordial a distancia Estos temas bailaba Lorena En un local Que lo voy a decir el Nodule De Los Lagos Ahí lo bailaba, ¿no es cierto? Con harto ritmo y sabor Así que un saludo cordial para Lorena Y comparta Lorena allá en Los Lagos En las páginas ¿Ya? Para Mery Rodríguez No eran buenas Hola, está muy buena la música Saludos Bueno, Mery Rodríguez Una cantante de Petrufken Esta chica Bueno, mañana va a grabar Porque yo tengo También cuento con mi pyme Que tengo mi estudio de grabación Y no cobro caro Como los demás sonidistas Que se aprovechan y se lucran Yo no Se disculpen que duele A veces la verdad duele Pero duele arte Y tampoco no soy como los sellos Tampoco Que se aprovechan y le prometen de todo Y es mentira Que era la pura plata del artista Ya Así que lo mejor que les recomiendo Los cantantes Que graban chiquillos Y se promocionen en las redes sociales Y no estén botando la plata Y bueno Yo grabo dentro de la No en la región Por el problema de pandemia Entonces puedo acá andar Yo voy a grabarlo a su casa Y claro no le cobro para nada Pero eso se lo digo En forma interna Estamos bien refriados Bueno Entonces Medio y Rodríguez No eran buenas Y ya va a grabar mañana Tenemos 12 temas Y va a sacar una producción Buenísima Buena buena Y así seguimos compartiendo Espero que la La garganta no me falle esta noche Porque hace mucho frío por acá En Temuco Y se aprieta la garganta Seguimos recordando éxitos Queridos amigos Envíen sus saludos esta noche La idea es compartir Pasarlo bien Disfrutando ¿Cierto? Y yo sigo con mis torpeos Y seguimos apoyándonos ¿Cierto? A un gran amigo Que es de Santiago Él es de Puente Alto Se llama Alejandro Canibran Él vende teclados Core Y tiene un teclado Core Pero nuevo Nuevo cero paquete Para los tecladistas Que necesitan Es de mucha confianza Se lo digo yo Porque Yo le compré un teclado a él ¿Ya? Y traje a línea Core Y una persona muy transparente Y le voy a dejar el fondo Para las personas que se interesen El celular Es 941 67 93 12 9 41 67 93 12 Lo pueden buscar en las redes sociales Como Alejandro Canibran Tiene un teclado Un core Pero Fenomenal Y el precio 860 En otro lado está Un millón de pesos ¿Ya? Así que para que sepan Queridos amigos El mismo teclado que tengo yo Ya Antes que se me fríe la sangre Vamos con otro temita ¿Le parece? A enviar su mensaje A compartir A compartir Ya Vamos con otro temita ¿No es cierto? Este es un tema Está fallando la garantía Un clásico Esto dice así Ya lo más Ya lo más Yo creí que era buena Yo creí que era buena Traicionera Y yo te vi Mi cariño Resultaste Traicionera Para todas Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón Y sin motivo Ese orgullo Ese orgullo que tengo Lo más Seguirá En el suelo Tirado Como una basura Yo te quito Hasta el nombre Te doy Mi palabra De honor Que de mí No te burlas Yo te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás Por el mal Que me has hecho Sabe bien Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y esto Dado por ello Vamos a ir Vamos Luchito Y a la casa Queda bonito Ya lo verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A las buenas Y a las malas Soy muy malo Es el orgullo Que tengo Lo vas a tirar En el suelo Tirado Como una basura Yo te quito Hasta el nombre Te doy Mi palabra De honor Que de mí No se burla Como la voz De mi mujer El viejo Y en todo Su rechile Pariente Así estamos en vivo Recordando éxitos De la cumbia tropical Ranchera Bueno Espero que estén disfrutando ¿No es cierto? De esta linda noche De música en vivo Junto a sus seres queridos Y obviamente A cuidarse ¿No es cierto? A tomar todas las precauciones Y a tomar No tomen agua Porque algunos Se pueden resfriar Algunos Oigan Están llegando los saludos Quiero saludar a Coque Mancilla Póngale bueno Nomás cupita Saludo Este amigo Es de Río Bueno Del Río Bueno Esto queda cerquita De Osor Así que un saludo Para Coque Mancilla Su señora esposa Y toda su familia Y todos sus seres queridos Que lo rodean ¿No es cierto? Así que un saludo Para mi cumbia Hace años que no lo veo Lo vi en las pistas La última vez en los lagos Andaba moviendo el esqueleto Mi amigo Que está allá En Río Bueno Así que Coque A compartir pues A compartir A compartir ¿No es cierto? Seguimos con la música en vivo Lo que hago yo Es tratar de llegar A todos los hogares Entretenerlo un poquito También quiero saludar A toda la gente linda De Nueva Imperial De Caragüe A un gran amigo Benedicto Concha Del Club Deportivo Millacoy Un saludo para ellos Y todo el club deportivo Así que Bueno Este saludo va cordial para ellos Seguimos Con todo el sabor En vivo Vamos a seguir jugando Esta noche con los ritmos La idea de De pasarlo bien ¿Les parece? Y yo acá Programo mi teclado Para seguir Haciendo música Les recuerdo Que estamos en vivo Ya Ay que bonito Está sonando Si quiere enviar Algún saludo Alguna Alguna pyme Algún emprendimiento En vivo Con toda confianza Ya vamos a irnos a otra página Ahora vamos a compartir un poquito De De mi trabajo ¿No es cierto? Así que no Seis pacientes Que Pueden compartir aquí algo Para que más gente Lo pueda Eh Pueda escuchar Esta producción Que estamos sacando en vivo En esta noche Mientras tanto Tómense Su tiempo Ya no sé Seguimos con toda la música En vivo Ahora vamos a hacerle un homenaje A un grupo de Vallenar Muy conocido ¿No es cierto? Como son los bandas tropicales Me pidieron la noche O sea Hoy día me pidieron Que hiciera Unos temitas de Así que lo vamos a hacer Con mucho cariño Dice Coque Masilla Se extraña A su ritmo Por acá Más al sur Cupita Dios quiera Que pase pronto Esta pandemia Y volver a compartir En vivo Con su persona Para mí sería Un gusto enorme Poder compartir Con usted Estimado amigo Bueno Paciencia Que esto Tendrá que pasar ¿No es cierto? Así que Sendión No me va a cuidar Ya Seguimos con toda la música En vivo Queridos amigos Y esto es así Oye oye Como suena Al ritmo de mis teclados José Alfredo De Calle Mufo Cumbia Oye como dice Hay hombre Baila que baila Baila la minera 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 Hay hombre Cuando escucho yo te cumbia Me olvido de la vela Cuando escucho yo te cumbia Me olvido de la vela Porque tiene esa razura La cumbia bandolera Porque tiene esa razura La cumbia bandolera Baila que baila Baila la minera Baila que baila Baila la minera Baila que baila Baila la minera Y seguimos recordando, seguimos con los éxitos en vivo Como en ritmo y sabor De acá desde Mucos, José Alfredo, sus teclados La compartir a compartir, queridos amigos Esto recién comienza Oye, ¿cómo dices? Cintura, cadera Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos porque les da su talata Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos porque les da su talata Que el teléfono es pa' mí, que el teléfono conocí Que el teléfono es pa' mí, que el teléfono conocí Las mujeres en el amor se parecen a la cordión Y si le tocan la boca se le han floja el diapasón Que el teléfono es pa' mí, que el teléfono conocí Que el teléfono es pa' mí, que el teléfono conocí Cumbia Y seguimos con más sabor Y para todos los choferes, Pacoque Llego un chofer de allá de Río Bueno Como la goza, mi compa Y esto es así Para todos los choferes con amor Yo no soy chofer Ni lo que no sé Pero me gusta que la micro vaya llena Con canapetón Para mí es mejor Aprisionados entre rubias y morenas Como lo gozo yo Con canapetón Siento que el pecho como si se ve cerrada Qué satisfacción Qué gran emoción No puedo creer que hasta el pulso se me para Ni como dice El sol Me da goza Me da goza Manza goza Ay Ay Ya más y nada, más y nada Oye como dice Eso Manza goza Manza goza Y nos vamos Y nos vamos Hice un pequeño mix Porque muchos preguntaban ¿Por qué no Nos toca otros temas? Bueno Ahora lo estamos haciendo Así que Ya Sigue llegando saludos Sandra Vilches Saludos querido amigo Guillermo Frey Este saludo A compartir A compartir No es cierto La idea Es Que puedan Mucha gente Disfrutar De 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 esta transmisión Pues No es cierto Así que Bueno Yo voy a compartir Acá de mi celular Bueno Para todos Los pueblos acá en Chile Que están en La mayoría Que están en cuarentena Va este homenaje Para todos los amigos Que están en casa A cuidarse A cuidarse mucho Y A inyectarse también Los porfiados Los resacados Porque la única forma Que podamos Vencer A Este bicho El coronavirus Así que La idea De estar pronto En los escenarios Y Y Tener más libertad En todo sentido Y para eso Hay que vacunarse Así que Queridos amigos Hay que hacerle caso Al ministro Ya Seguimos Compartiendo Lo cierto En esta linda jornada A ver si siguen Llegando más saludos Estoy mirando los saludos Están medio flojos Para compartir El día Al parecer Sí Ya Vamos A Voy a retomar Mis apuntes Porque Así llega un orden Vamos con una Rancherita ¿Les parece? De esas rancheritas Quedan seis Un clásico De rancheras Bueno Estamos en vivo No es cierto Por eso tomo mi tiempo Voy a ir buscando los temas Y la idea Es que salga Lo más lindo posible Aquí voy a hacer un clásico Hace tiempo Que no tocaste temas Hace más o menos Como cinco años Seis años Y Y la gente Lo bailaba mucho Vamos Vamos a Ya Dice así Con un ritmo y sabor Que estamos en vivo Queridos amigos A compartir A compartir ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Y queda bonito, venga! ¡Adiós, hombre! De un poco grande Y de boca chiquitita Aquí viene tu chavito Bésame la boquita Tu carita rosadita Tu pestaña Tu lugar Mi guinita Yo te quiero Hoy vengo de madrugada Mi corazón Mi corazón Con ti se espira Mi labio Quiere empezar Y Por lo que me estoy muriendo Por no poder abrazar ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! Escúchale y toma, bésate la boquita Tu carita rosadita, tu pestaña en tu cara Si, viejita, yo te quiero, vive tú de madrugada Mi corazón por ti suspira, mi labio que te exhalte Por tu forma estoy muriendo, por no poder abrazarte Y como lo vacina ¡Y nos vamos! Un tema, ¿sabes? Un tremendo tema Menos mal que me está dando la carganta porque estoy bien refriado Y estos temas altos en tono alto que cuesta un poquito más cantarlo Yo sé que los cantantes por ahí me entenderán lo que les estoy diciendo Porque son agotadores Sigue llegando los saludos Y así estamos compartiendo en vivo Chiquillos, a compartir, a compartir, por favor ¿Qué más les puedo contar? Que tengo mi pyme Mi emprendimiento Tuve que reinventarme Tengo mi estudio de grabación Y bueno, tengo experiencia Ya tengo más de 30 años como músico Y bueno, grabo a cantantes, solistas Grupos independientes El ritmo que toquen lo grabo igual Y los precios son módicos Así que a compartir Si alguien desea tener una producción buena, profesional Con todos los parámetros de un disco Que lo escuchen en la radio o la disquera También lo hago yo, ¿no? Estudiamos un poquito así que nos lo perfeccionamos Bueno Así que ese es mi dato, mi aviso Y sigo dando aviso Porque mi cumpa también vende un teclado acá Como Alejandro Canivian Tiene un tremendo teclado Un Core PA 700 nuevo Valor 800 mil pesos Está barato Porque están un millón de pesos 900, etcétera El mismo teclado que tengo Y se pueden comunicar al Fono 941-6793-12 941-6793-12 También tengo un emprendimiento De un querido amigo Que más conocido como el guatón De las golosinas Que andan en el móvil de las golosinas Vendiendo su producto, ¿no es cierto? Con su señora esposa Por los sectores rurales y urbanos De la novena región Así que si ven a este joven ahí, pirifoneando Cumpito, sexo, sexo Tenía la tremenda lista acá Bueno, me voy a salir de acá De un poquito de mi repertorio que tenía Agendado Pero con la condición que comparte ya En todas las páginas de Río Bueno y La Unión Y hacemos artículo el tema Ya, porfa A mí me tienen bloqueado Facebook, no sé por qué será La mesa de Rincón Ese tema da C Ya, vamos a improvisar un poquito La mesa de Rincón y sexo Ya Artira nomás culpa Dele volumen nomás a la pichola ya Eche el chicha en los vasos Y aguardiente en la botella Y póngale ritmo Y mueve la patita abajo a la mesa Esto es así Ay, a la mesa de Rincón Le pido por favor Me lleven la muralla Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ellos También quisiera que le cuente Que me estrofa Que me eche un gran favor Por su adiós De la que nunca imaginé Fijar en enamorarme La que rompo mi corazón Y la dejé partir No nos pongo a robarme En los ojos Estoy de boca Por eso te la copa Me vine a refugiar Pero en la mesa de Rincón Me lleve la botella Que no me vean llorar Oh, cochina Cómo sufre Cómo sufre Cómo sufre Soy José Alfredo Sustentado en la calle Tengo un viejito Con un ritmo y sabor en vivo Desde mi niño Quiero tener algo contigo En la fiesta Bailamos En la fiesta Bailamos En la fiesta Solo como amigo Él está mirando a mujer A él sonríe Quisiera controlar tu vida Yo me desenvelo Si no te miro Yo me desenvelo Si no te veo Me muero de ganas Debo darte un beso ¿Cómo dices? Sexo, 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 sexo. Muevelo de gana y bancherita Debes saltar solo de tu bonquita Migo tan bonita Sexo, sexo, sexo Y a vacilar, a vacilar Ay, esas son las que dan C ¿Cómo le está pasando queridos amigos? A compartir, ¿no es cierto? San Reaville, el ches, querido amigo Guillermo Freya Este saludo está dado ya Nos han llegado más saludos Vamos a recorrer acá Tenemos pocas personas compartiendo Será muy temprano, puede ser Ya, pero igual después yo lo voy a compartir En todas las páginas de Chile Así que un saludo a todas las páginas Que apoyan a los músicos nacionales Y a las páginas que no apoyan a los músicos nacionales También bendiciones, ¿no es cierto? Para que no vamos a picar, si no hay obligación Pero sí, eso demuestra la cultura Y la clase de la persona Sí, porque tengo una página Que es de la octava región Que vamos a ver, Artiro Se llama Página Oficial Octava Región No comparte la música en vivo De ningún artista chileno Lamentable con esa página Y el dueño que ministra es No sé qué tendrá en su cabecita Pero no tiene cultura Y nos apoya a los artistas nacionales Sabiendo que nosotros los artistas nacionales Estamos siempre en las campañas Estamos en todos lados Y la música, escultura, es arte Y esta página, ¿no? Cada vez que lo publico Me bloquea, etcétera No sé ¿Qué tendrá esa persona? ¿Cuándo era curado? Ya, bueno Para que no vamos a picarlo más Y ya Seguimos, ¿no es cierto? Seguimos con la música en vivo Hoy día voy a hacer un temita Que voy a cargar la derecha aquí primero Si no me voy a perder Hace tiempo que no lo tocaba en todo caso Vamos a hacer un tema bueno El tema es bueno Y dice así Ya no Vamos a dar un estilo más Más ranchero Como se tocaba antiguamente La cumbia ranchera Y esto dice así Yo soy el pipiripao Aunque no soy muy bonito A veces por mi sabor Mi mamacita que me diste tu guayabita Yo soy el pipiripao Aunque no soy muy bonito A veces por mi sabor Mi mamacita que me diste tu guayabita Y me sigue la guayada Pipiripao Me sigue las mujeres Pipiripao Y me sigue la guayada Pipiripao Y me sigue las mujeres Pipiripao Yo lo tengo todo el año Y me lo sube ser el tren Pero tengo un borraguel Que me lo sube ser el tren Pero tengo un borraguel Que me lo sube ser el tren ¿Cómo dice? Y me sigue la guayada Pipiripao Porque sufre que la quiere Pipiripao Y me sigue las mujeres Pipiripao Y me sigue la guayada Pipiripao Y me sigue las mujeres Pipiripao Es el hombre que la quiere Pipiripao A vacilar, a vacilar Que estamos en vivo Soy José Alfredo Suceclavo Marcando la diferencia Con todos los estilos De esta noche Con ritmo y sabor Suéltala 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 Aca de con la patita Vamos a la cuna Aca de tu pareja Y no lo piense más Vamos a la cuna Aca de tu pareja Y no lo piense más Y el ritmo que te traigo Es un ritmo, chala Vamos a moverlo Como el alacrán Y el ritmo que te traigo Es un ritmo, chala Vamos a moverlo Como el alacrán Pa' delato, pa' delato Si estás cansado Como se mueve El alacrán Pa' delante, pa' delate Y de medio lado Como se mueve Cómo se mueve el Alacán Cómo se mueve el Alacán Con toda la música en vivo Y bueno le cuento Le comento Que en esta noche Estoy tratando de hacer una variedad de estilo Y llegar a todos los gustos ¿No es cierto? Incluso me pidieron un vals Que hiciera, y también lo voy a hacer un ratito más Porque bueno Hay mucha gente que le gusta la cumbia Mucha gente que le gusta los vals Hay otra que le gusta el tropical Así que hoy día vamos a hacer de todo un poquito. ¿Les parece? Así que hoy día tenemos de todo. Envíen sus saludos, queridos amigos. Porque vamos a hacer algo bonito esta noche. Todavía cuenta la garganta. Pero mañana voy a estar comiendo torta, Yandela, mi amiga. Que está cumpliendo años, está grabando. Así que se arregla la garganta, ¿no es cierto? Querida amiga, ella sabe que le estoy hablando. Saluda a su marido también, a Xavi, que está allá en Pichofquén. Con mucho cariño porque... Xavi también va a estar grabando mañana. Yorgina dice, a mí me gustan las rancheras. ¿No es cierto, Yorgina? Porque esas son las que dancé. ¿No es cierto? Obviamente que sí, pues. Querida amiga Yorgina, que usted es de Paine. Paine, ¿no es cierto? Compartan ya, porque comparten todas las páginas de Paine. ¿Te parece? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me haga famosito. Para algún día cuando termine la pandemia estar tocando por allá, pues. Esa es la idea de ir a tocar. Bueno, y también quiero enviar un saludo a todas las personas que tienen restaurant, que tienen pub, que no han podido trabajar bien en esta pandemia. Bueno, ya va a pasar, queridos amigos. A todos los amigos que eran locatarios de ferias costumbristas, que este año no se pudo trabajar, pero esperemos que este año podamos estar nuevamente en los escenarios compartiendo con toda la gente. Pero para eso hay que vacunarse. Vacunarse, inmunizarse, ¿no es cierto? No tenerle miedo a la vacuna, no que sea porfiadito. Porque ha muerto mucha gente por este asunto de la pandemia. Y bueno, lo que hago yo ahora es tratar de llegar con mi humilde talento, de llegar a su hogar, entretenerlo un poquitito. De hacer un poquito de cultura, hacer arte, ¿no es cierto? Si no le gusta mi música, pueden meterse en otra página, así apoyar a los artistas también, pero sí, yo lo hago de todo corazón. Y un saludo para todos los músicos, todos, todos, todos los músicos de Arica, Punta Arina y todo el mundo también. Bueno, esta transmisión la va a ver todo Chile en todo caso, porque después se comparte y llega a todo el país igual, así que... Un saludo para todos mis colegas, para todos, para todos. Ya, algunos son medio envidiosos, pero no hay que ser envidiosos. Solo algunos músicos, no hay que ser envidiosos. Pero para los músicos de la vieja escuela, un saludo para ellos. Esto dice así, vamos a hacer un poquito tropical, ¿le parece, chiquillo? Pero antes, vamos a buscar la letra, porque si no voy a estar cantando en inglés. Un temita que me pidieron igual. Aquí está. Y esto dice así. Cumbia Cumbia Sabor Sabor Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando, no es normal igual que no goza Como dice, será que me estoy enamorando, será que sigo soñando Quiero verte para ti y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, será que aún sigo soñando Quiero verte para ti y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Cumbia, ey Y seguimos en vivo Cumbia 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 Vamos a hacer un temita bonito Un tema bueno Bueno, bueno, bueno Y espero que les guste Si quieren enviar su saludo, queridos amigos Envíenlo, aquí se me enrearon los torpeos Pero sí Vamos a servir también Acá está la cosa Ya, ya lo vi Los tiempos, como estamos aquí Estamos bien, ya Este temita, con mucho cariño, dice así A compartir, queridos amigos Les saluda José Alfredo y sus teclados Cumbia Me quito la ropa y los zapatos Porque esta noche la gozadé Y ya saben que va a llegar Qué bonito el sol Como lo mueve su cinturita Me ha pegadita para allá, para allá que bonita va Me quito la ropa y los zapatos porque esta noche la voz sale y que hizo viejo? Cumbia Ya saben que va a llenar, que bonito soy Como lo mueven, su cinturita, que pegadita Marayán, Marayán, que bonita va Me quito la ropa y los zapatos Porque esta noche la gozaremos Ay, ya saben que va a llenar, que bonito soy Como lo mueven, su cinturita, que pegadita Marayán, Marayán, que bonita va Me quito la ropa y los zapatos Porque esta noche la gozaremos Chaka 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 chan Chaka chaka chan Chaka chaka chadada Chaka chan Y a vacilar, a vacilar Mi morena tiene el juego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es de nada, baila moderada Pero si es caliente la baila rebatada Juego y candela, que me estoy quemando Juego y candela, que me estoy quemando Rosa mi negra, que me estoy quemando Y seguimos, seguimos Sube la manito arriba Y la pareja más prendida Donde están en la casa Ya que levante la mano Los dedos arriba A vacilar, a vacilar Seguimos recordando éxito Fíjate hermano Es un concepto El nuevo ritmo De cuarentena Fíjate hermano El nuevo ritmo El nuevo ritmo De cuarentena Voy a explicarle Voy a explicarle Que los van a hacerlo Van haciendo chiquichan Chiquichiqui 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 Chiquichan Chiquichiqui 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 Chiquichan Y como dice Chiquichiqui ¡Suscríbete al canal! 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 Para las cabras, Paine. Para Buin también, ¿no es cierto? Con mucho cariño para Copiapó. Seguimos compartiendo todo el sabor en vivo, queridos amigos. Y... Ha pasado el tiempo volando. Ya. Antes me comprometí a tocar un temita. Que dice así. A ver si es que me acuerdo o si está acá. Bueno, voy a pasar nuevamente un aviso, ¿no es cierto? De nuestro amigo Alejandro Canibrián. Él es de la comuna, él es de Santiago, específicamente de Puente Alto. Él vende un Corp PA 700 nuevo, valor 860 mil pesos. Fono de contacto de este amigo para los músicos, los tecladistas. El 941-6793-12. Una persona de mucha confianza, porque yo también le he comprado teclado a él. Así que, muchas parentes de la persona, así que no tengan desconfianza. Así que por eso estoy dando este aviso. Ya. Seguimos entonces, seguimos compartiendo la música en vivo. Estamos medio difónicos, pero yo lo veo con mucho cariño igual, ¿no? Y aquí está el tema para que me pidió mi amiga antes. A ver, a ver dónde está. Ya. Este es un corrido, pero lo vamos a hacer en versión cumbia. Como suena, así. ¿Y cómo no vamos a hacer que yo quiera el Xavi? Para Xavi y su familia. Cuando de lejos te encuentre de mí, cuando quiera que esté yo contigo, hallarás un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pelazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. ¿Y cómo dice? No volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo juro llorando de rabia, no volveré, no pararé. A saber que mi yo no he formado, de ti un arroz lo ha negado, donde yo recuerdo lo gané. ¿Cómo dice? No volveré. No volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te olvido llorando de rabia, no volveré. Te lo juro por Dios que me mira. 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 para el amigo ya de de Freire para mi amigo, para mi cumpa no es el estilo que le estamos dando para mi amiga Mary uno le puede jugar con los ritmos hacer lo que quieran para Enrique Adolfo de Freire para Enrique Adolfo Marín, le vamos a tocar el tiro y la camisa disculpe cumpita antes que se me olvide, le vamos a hacer el tiro no quiero quedar más con usted, así que dice así Música Música Tengo dos camisas, una blanca y una negra y me gusta mucho me la dio mi nena anoche la visita a la novia mía y ella muy contenta así me decía Música 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 Mamá me la pula negra Mamá me la pula blanca me la pula blanca y la negra Mamá me la pula negra Mamá me la pula blanca me la pula blanca y la negra Esto es rico hasta el sabor ¡Ay, hombre! ¡Que va bonito, hena! Antes que se me olvide, un saludo para Quepe, para toda la comuna de Quepe, para todos los sectores rurales y urbanos. Ahí está la camisa negra. Ya está, me aplomo la camisa tanto que la hemos tocado. Ahí está, ¿no es? Para Enrique Adolfo. Una buena cosa. Ahí está la camisa negra, compito. A darle volumen, chiquillos, a compartir, a compartir. Mañana nuestra amiga Melio Rodríguez, que no era buena, va a estar compartiendo en vivo también, ¿no? Va a estar compartiendo sus temas en vivo, para toda la comuna de Piruquén y para todo Chile. Seguimos compartiendo música en vivo, queridos amigos. La música es cultura y alegría. ¿No es cierto? Independiente del músico que lo cante. Ya, a ver cómo estamos con los temas acá. Bueno, ¿saben quién? En el antes, bueno, me escribió un caballero. No me dijo el nombre, pero me dijo que siempre toco cumbia, que toco ranchera, etc. Pero nunca toco vals. Entonces, hoy día vamos a hacer un valsecito, ¿le parece? La idea es llegar a todos los gustos. Y vamos a hacer un vals, un lindo vals. Dos vals, mejor. Para... Para compartir, ¿no es cierto? Y tocarlo todo un poquito. Bueno, a mí me gusta hacer todo tipo de música. Así que... Este va con mucho cariño. Dice así. Para cortarse las venas. Ya. Bueno, en realidad yo toco de todos los estilos que me pidan. Y los que no sé, los saco igual. Así que los toco igual. Estamos listos. Un tema de Galdi, Galdiano. Un tema de Galdi, 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 Galdi. Un tema de Galdi, 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 Galdi. En mi mano izquierda tomé tu retrato. Y en la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo sin estar presente. Y brindé contigo por tu amor ausente. Y tomé la foto dentro de mi copa. Y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente. Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque algo lorido, hoy ni de tu nombre no quiero acordarme. Vamos con un clásico, un mal que es muy conocido, dice así. ¡Suscríbete! 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 Ahí está el pedido, para no quedar de mentiroso, para nuestro querido amigo que me pidió un vals. No estaba contemplado dentro del repertorio bailable, pero sí me gusta hacer, complacer a todos los amigos que les gusta la música, la música es para todos. Y antes de despedirme, porque ya me estoy despidiendo, ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes, gracias por compartir mi humilde trabajo, gracias por su apoyo, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, si Dios sí lo quiere, a cuidarse, a vacunarse, y vamos a terminar con una cumbia. Vamos a terminar con una cumbia buena, para, 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 que queden con C. Saludos a todos los amigos que me escribieron, y a los que no le pude leer el mensaje, fue solamente por problemas que a veces los, 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 los mensajes llegan, eh, eh, llegan desfasados. Ese es el problema. ¡Y ya no va! Esto dice así. La guitarra como una mujer, si no la toca no suena, La guitarra le tocó la cuerda, y a la mujer le tocó la pierna. La guitarra como una mujer, si no la toca no suena, La guitarra le tocó la cuerda, y a la mujer le tocó la pierna. La guitarra toca lento, toca la cuerda, la mujer toca lento, la cuerda, y a la mujer le tocó la cuerda, y a la mujer le tocó la pierna. La guitarra tiene figura, y tiene cadera, la mujer tiene cintura, y a la mujer le tocó la pierna. La guitarra no suena, no suena, no suena. Ya. ¡Ay! Y así nos vamos viejo, con un ritmo y sabor ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Para México, porque esto se va a compartir, va para allá, ¿no es cierto? Así que un ratito más vamos a estar compartiendo Saludos cordiales, saludos para Pitufquén, para Reserva Raim, Maguilanche Para todos los vecinos de ese sector ¿Qué más? Y a tirar para arriba chiquillos, a vacunarse, a cuidarse Nos vemos, chao Saludos cordiales ¿Qué más? Ah, el aviso, otra vez nuevamente Para mi amigo de allá de Puente Alto, le vamos a dar nuevamente el aviso Él vende un Corpea 700 nuevos ¡Cero paquete! Así 860 lucitas Comuníquese con Alejandro Caniullán Fono 941-6793-12 Más lento 941-6793-12 Un abrazo virtual Gracias totales Nos vemos Gracias Gracias Buenas tardes Gracias Muchas gracias L Enfin ¡Gracias!